Hoy estamos de fiesta, entre comillas, quienes hacemos radio y por tanto también yo creo que tiene algo que ver de común con una cita como esta, porque la radio ha sido uno de esos elementos en los que mayor capacidad de difusión y divulgación científica ha tenido en los medios de comunicación. Me gustaría decir que incluso tenemos capacidad de mucho más y es cierto que tenemos capacidad de hacer mucha más divulgación científica, pero quienes tenemos alguna responsabilidad en estos medios, creedme, yo estuteo, que hacemos empeño para que la divulgación científica nunca falte. La divulgación universitaria, por ejemplo, para mí ha sido uno de los capítulos más bonitos para poder contar en la radio. Con este pequeño paréntesis que he hecho con motivo del centenario de la radio, vamos ya directamente a lo que es el concurso, en el que evidentemente, como todo concurso, cuenta con un jurado que tiene esa difícil papeleta y es difícil, lo puedo asegurar, dado el nivel de los participantes de elegir a los ganadores de esta competición. Preside este jurado en la edición 2024 como anfitriona Ramón Gonzalo, rector de la Universidad Pública de Navarra. Un jurado que está integrado, además, por Blanca Baoluz Lázaro, catedrática de Cristalografía y Minerología de la Universidad de Zaragoza. Es una de las integrantes del grupo de monologuistas RIS Archers de esa misma universidad. José Antonio Caballero López, catedrático de Filología Griega de la Universidad de La Rioja, se dedica a la investigación, la enseñanza y la difusión de la retórica. Algo importantísimo, la técnica para elaborar, pronunciar discursos persuasivos, que es uno de los principales retos a los que tiene que enfrentarse cualquiera que quiera participar en este concurso. Aranza Zujurío Munarriz es profesora de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, colaboradora en los torneos de debate que organiza la Universidad Pública de Navarra. Y Mónica Ruiz de la Cuesta es periodista y responsable de comunicación del Hospital San Juan de Dios de Pamplona. También damos la bienvenida a las autoridades que nos acompañan. Además de Ramón Gonzalo, rector, contamos con la presencia de Ana Aburusco, Juan de Aburre, directora general de Universidad del Gobierno de Navarra, de Marta, de Miguel Exponera, directora ejecutiva de Campus Iberus. Saludamos a los equipos de dirección de las escuelas de doctorado de las universidades de este Campus Iberus, coordinadores de doctorado, profesores, compañeros que también estáis aquí hoy acompañándonos. Y, como no, a quienes os vais a enfrentar esta prueba final, a los protagonistas, los doctorandos, los finalistas, a los familiares y amigos que hoy también habéis venido a animarles y acompañarles. Recuerdo rápidamente las normas básicas que las personas que participan en esta final deben seguir para sus presentaciones. Únicamente pueden utilizar una diapositiva estática, diapositiva que no tiene ni transiciones ni animaciones. No está permitido, por tanto, utilizar archivos de vídeo o de sonido ni accesorio alguno. La presentación tiene un límite temporal, obvio, que es el del nombre del concurso, tres minutos. Si alguien se pasa de esos tres minutos, bueno, pues desgraciadamente quedaría automáticamente eliminado. El jurado tiene en esa valoración algunos aspectos a tener en cuenta de una forma prioritaria, como la comprensión, valorando que la presentación ayude al público a entender que vamos a oír, los objetivos de la misma y los resultados principales. La implicación, la capacidad de transmitir el entusiasmo y de captar la atención de todos los que estamos aquí, de forma que ese discurso nos incite a querer saber más. Y la comunicación como un tercer pilar fundamental con un uso del lenguaje apropiado. Respecto al desarrollo del acto, los finalistas van a ir saliendo al estrado para la intervención en tres minutos, en el orden en el que sean convocados. Al finalizar estas intervenciones, el jurado se retirará a deliberar. Y durante ese intervalo vamos a conocer también el proyecto de divulgación Artesis de Campos Iberus, que tiene como objetivo dar a conocer tesis doctorales a través de cómics. Y aquí también tiene un tesis importante nuestro dibujante. y que cuenta con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Tras la deliberación vendrá el momento más esperado, conocer el fallo del jurado y quiénes son los ganadores. Antes de comenzar con las presentaciones, fundamental, por favor, lo habréis hecho, supongo, los móviles, si los ponemos en silencio o apagados, mejor, modo avión, cualquier cosa que evite que puedan sonar, porque una distracción en el momento de la exposición es muy limitante. Yo creo que todos somos capaces de entender que le haría perder posiblemente el hilo conductor de la exposición. Por tanto, os dejo unos segundos para que, si alguien no lo ha hecho, ponga el móvil en silencio y así nos evitamos interrupciones innecesarias. Dicho lo cual, comenzamos, por tanto, esta prueba final. La primera en participar es en Rocío del Campedrosa. El programa que presenta es Innovación en Ingeniería de la Universidad de La Rioja. La presentación lleva como título De datos a decisiones, empoderamiento tecnológico en el cuidado oncológico. Mi amiga Julia tiene dos hijos y la semana pasada fue el médico porque se encontraba muy fatigada cuando cuidaba de ellos. Le realizaron una analítica de sangre, pero los resultados no fueron buenos. Los marcadores tumorales salieron elevados. Julia tiene cáncer. Así que fue derivada con un oncólogo que le realizó unas cuantas pruebas más para determinar qué tipo de cáncer tiene. Julia tiene cáncer de páncreas en estado avanzado. Uno de los cánceres más mortales a día de hoy. Medio millón de personas fallecen cada año de esta enfermedad en estado avanzado. No tiene cura. La única solución es ser tratada con quimioterapia, pero no se asegura una vida longeva. Solo el 12% de los pacientes vive al menos 5 años del porcentaje restante. Aun siendo tratados con quimioterapia, no llega ni al año de supervivencia. Así que Julia tiene miedo. Necesita respuestas. Quiere saber si la quimioterapia merecerá la pena. Si viviera al menos un año. Y yo les pregunto a ustedes. ¿No creen que de verdad Julia merece estas respuestas? Pues yo sí lo creo. Y es por ello que el objetivo de mi tesis doctoral es realizar un modelo pronóstico capaz de predecir la probabilidad de supervivencia en pacientes a un año. Para ello he analizado la base de datos del Hospital San Pedro de Logroño y con técnicas estadísticas y matemáticas he estudiado las distintas variables de estos individuos y las he relacionado con un algoritmo matemático, dando como resultado un modelo pronóstico capaz de predecir la supervivencia de los pacientes a un año. Un modelo que con solo tres variables hace la predicción. Un modelo que se puede implementar ya en la práctica oncológica. Y el oncólogo utiliza el modelo con solo tres variables. De aquella analítica que Julia ya se hizo la semana pasada. El modelo da la predicción. Las noticias son buenas. Julia tiene al menos un 80% de probabilidad de sobrevivir si es tratada con quimioterapia. Con esta tesis doctoral por primera vez el paciente tiene toda la información para tomar una decisión. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen? ¿Qué opina Julia? Pues mi amiga opina que sí merece la pena ser tratada con quimioterapia. Porque gracias al modelo conoce las probabilidades y ella quiere luchar por estar un año más con su familia. Gracias. Continuamos con la segunda finalista. Ella es Julia Guerrero-Biu. Programa Ingeniería de Sistemas en Informática. Procede de la Universidad de Zaragoza. Se presenta concurso con el título ¿Por qué la inteligencia artificial se vestiría de seda? ¿Os habíais preguntado alguna vez por qué sabemos que la seda es suave solo con mirarla, sin necesidad de tocarla? Si quisierais comprar una tela para hacer un pijama, supongo que como yo, elegiríais antes esta seda azul frente al cáñamo de al lado, de apariencia áspera y rígida, ¿verdad? Pero, ¿por qué solo con mirar estas telas somos capaces de sentir su textura? ¿Cómo es posible que nuestros ojos nos transmitan tanta información? Pues bien, la respuesta a todas estas preguntas está en la apariencia de los materiales. El sentido de la vista nos aporta el 80% de la información que recibimos de nuestro entorno. Y nuestras interacciones en la vida diaria dependen en gran medida de cómo percibimos la apariencia de los objetos. Sin embargo, esta apariencia es el resultado de una interacción increíblemente compleja entre las ondas de la luz, la geometría de las superficies y las propiedades físicas de los materiales de los que están hechos los objetos. Es cierto que la física nos da respuesta a cuáles son las ecuaciones que rigen esta interacción. Pero, ¿acaso yo he tenido que resolver ecuaciones para saber que esa seda será suave y ligera? No, nuestro cerebro no resuelve ecuaciones físicas, al menos el mío no. Pero sí que es capaz de interpretar toda esta información visual para extraer las propiedades que todos entendemos, como suave o brillante. Muy bien, conocer la apariencia ha sido y es un desafío para la ciencia. En mi tesis investigamos cómo podemos modelar esta apariencia utilizando inteligencia artificial. Es decir, le enseñamos a una IA a percibir de forma similar a como lo hace nuestro cerebro. Trabajamos para que estos modelos sean capaces de abstraer toda esa compleja interacción entre la luz y los materiales, las ecuaciones de las que os hablaba, a propiedades de alto nivel, con resultados como este que veis aquí, en el que podemos envejecer o rejuvenecer una madera de forma gradual utilizando solo el lenguaje natural. Imaginadla de tiempo de diseño que nos ahorramos simplemente escribiendo vieja, frente a tener que manipular todas las imperfecciones, cambios de color, forma, todos los complejos detalles que hacen que nuestro cerebro entienda que es la misma madera, pero envejecida. Pero las aplicaciones van muchísimo más allá. Modelar la apariencia facilita el diseño digital en cualquier industria, desde la industria de la moda hasta la arquitectura o la medicina, ya que permite un productivado más rápido, más accesible y sobre todo mucho más sostenible, porque podemos simular los materiales en el ordenador sin desperdiciar recursos. Gracias a nuestra investigación, la IA está aprendiendo a ver la suavidad de la seda, el brillo del metal o la antigüedad de la madera, impulsando la innovación y la sostenibilidad. Ahora ya sabemos por qué, como nosotros, la IA también se vestiría de seda. Muchas gracias. Aplausos Continuamos con la tercera finalista, tercer finalista, perdón. Él es Jorge Guío Martínez, del programa Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Zaragoza. Se presenta concurso con el título Regulación Génica en Cianobacterias de la Investigación Básica a las Aplicaciones Biotecnológicas. Es para estimular el crecimiento de los cultivos, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado de qué están formados? Los biofertilizantes están compuestos por bacterias, pero no nos alarremos que este tipo de bacterias ni son patógenas ni producen enfermedades. De hecho, de forma inconsciente, todas las hemos visto en más de una ocasión y es posible que incluso las hayamos tenido en nuestras propias manos. Y es que este color verdoso, que en ocasiones tiñe ríos, lagos o estanques, esconde unos microorganismos con un gran potencial para ser empleados como biofertilizantes y que se llaman cianobacterias. Las cianobacterias son un tipo de microorganismos que, al igual que las plantas, son capaces de llevar a cabo la fotosíntesis. Es decir, que pueden producir sus propios nutrientes empleando luz, dióxido de carbono y agua. Esto es posible gracias a que las cianobacterias comparten con las plantas un pigmento, la clorofila, que les permite llevar a cabo la fotosíntesis y que les confiere este característico color verde. En nuestra tesis doctoral queríamos buscar aplicaciones de las cianobacterias para poder utilizarlas como biofertilizantes. Y por ello decidimos centrarnos en el estudio de un mecanismo celular que son los reguladores transcripcionales. Para poder entender qué son los reguladores transcripcionales, podemos imaginar el ADN de las cianobacterias como una biblioteca con muchos libros. En la que cada libro sería el equivalente a un gen, que no es más que un fragmento de ADN que codifica la información necesaria para llevar a cabo un determinado proceso celular. Así, los reguladores transcripcionales serían bibliotecarios que en cada momento son capaces de elegir el libro de los libros apropiados. Es decir, que permiten que en cada momento se expresen los genes correctos. En concreto, durante nuestra tesis, nos hemos centrado en reguladores que controlan un proceso esencial para el funcionamiento de las cianobacterias como biofertilizantes. Y que es la fijación de nitrógeno. El nitrógeno es un nutriente esencial para estimular el crecimiento de las plantas. Y en el aire que respiramos hay grandes cantidades de nitrógeno. El problema es que este nitrógeno se encuentra en una forma molecular que impide que sea utilizado directamente por las plantas. Por suerte, las cianobacterias disponen de la maquinaria que les permite transformar este nitrógeno en otras formas de nitrógeno que sí que pueden ser utilizadas por las plantas. Lo que les permite actuar como biofertilizantes. Así, el trabajo que hemos llevado a cabo en nuestra tesis doctoral, centrado en la caracterización de reguladores transcripcionales en cianobacterias, nos ha permitido comprender las bases moleculares que subyacen al uso de estos microorganismos como biofertilizantes. Y proponer diversas modificaciones genéticas encaminadas a potenciar su poder biofertilizador. Y que de esta manera puedan competir con los fertilizantes industriales. Ya que estos plantean diversos problemas de sostenibilidad ambiental. Así, los reguladores transcripcionales en cianobacterias son un ejemplo de cómo una investigación básica nos permite llegar a aplicaciones biotecnológicas de gran interés como la biofertilización. Muchas gracias. Seguimos con otra finalista de la Universidad de Zaragoza, procedente de la Universidad de Zaragoza, Soraya Hernández, del programa de Ingeniería Pío Médica. Concursa con el título Cáncer de Páncreas, la microfluídica contra Ataca. Lo que vengo a contaros hoy es una de esas historias que, por desgracia, no suele terminar con un final feliz. Pero voy a tratar de explicar cuál es mi trabajo para que en el futuro este final sea muy diferente. Esta historia trata sobre la batalla contra uno de los cánceres más letales de nuestros días. El cáncer de páncreas. Seguro que al hablar de cáncer, lo primero que os viene a la cabeza son las células tumorales. Esas células que pertenecían al lado bueno de la fuerza, pero que en algún momento sintieron el lado oscuro y se convirtieron en las villanas de esta historia. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que para tener éxito en la carrera del mal, cualquier villano que se precie cuenta con unos secuaces leales y con una megaguarida. Pues bien, aquí esos secuaces van a ser las células estromales, que entre otras funciones se van a encargar de construir esa megaguarida. ¿Cómo lo van a hacer? Van a formar una matriz de proteínas muy densa y muy rígida que va a actuar como una barrera física y va a impedir la entrada de la resistencia, formada por las células del sistema inmune y por los tratamientos actuales. Además, estas células también se van a encargar de desarrollar los sistemas de camuflaje de la guarida, promoviendo lo que se conoce como ambiente inmunosupresivo, es decir, hacen que el entorno de las células tumorales no sea reconocido como debería por las células del sistema inmune, como una especie de escudo de invisibilidad. Todos estos elementos forman un imperio del mal que conocemos como microambiente tumoral. E investigar y entender cuál es la relación que se establece entre las células tumorales y esas células que actúan como sus secuaces, así como la relación que tienen con el entorno físico que las rodea, nos puede ayudar a encontrar puntos claves que cambien el rumbo de esta historia. Y es aquí donde entra en juego mi tesis. Para poder entender esas relaciones, necesitamos tener modelos de laboratorio que nos permitan reproducir de la manera más realista posible los elementos del microambiente. Para ello, yo utilizo unos dispositivos del tamaño de una moneda de un euro que contienen unas geometrías milimétricas donde vamos a introducir algunos de esos elementos. Aquí, las células tumorales, junto con las células estromales, villanos y secuaces, se organizan tridimensionalmente y conviven dentro de una matriz de proteínas, que va a actuar como la guarida. De esta forma, las relaciones que se establecen entre las células y entre las células y su entorno van a ser más parecidas a lo que nosotros tendríamos en nuestro cuerpo. ¿Y cómo ayuda esto? Pues bien, tener modelos que nos permitan reproducir la tridimensionalidad propia de un tejido como es el tumor y, además, añadir elementos que van a ser claves para desarrollar a las morales, nos va a permitir tener resultados mucho más precisos que nos van a permitir mejorar las estrategias de ataque. Y, además, en el caso de la microfluídica, al tratarse de modelos en miniatura, vamos a conseguir abaratar los costes experimentales. En resumen, el objetivo de mi tesis consiste en utilizar estos dispositivos para crear mini maquetas de la guarida de las células tumorales junto con sus secuaces, para poder entender sus relaciones y encontrar puntos débiles como el que Luke Skywalker encontró la estrella de la muerte. De esta manera, podemos desarrollar nuevas estrategias terapéuticas y diagnósticas que nos permitan desarticular este imperio del mal y poner, esta vez, la victoria en el lado bueno de la fuerza. Muchas gracias. La siguiente concursante es Sandra Martínez Álvarez, de Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas. También procede de la Universidad de Zaragoza. Concursa con el título Bacterias con superpoderes, ¿un arma letal? Buenas tardes. Soy Cigui, una cigüeña muy especial. Y os aseguro que mi historia os va a dejar con la boca abierta. No estaré sola en este viaje, pues me acompaña Sandra, la investigadora que ha seguido mis vuelos desde que era una niña. Desde siempre, Sandra se preguntaba qué secretos escondían mis largas travesías. Fascinada por esos seres diminutos que yo, sin saberlo, llevaba conmigo. Sí, hablamos de bacterias con superpoderes. Hasta donde mis alas llegan a saber, este problema no conoce de fronteras. Y ojo, que no hablamos de bacterias con capa de superman, sino mucho más peligrosas, resistentes a casi todos los antibióticos disponibles. Y es que el uso abusivo de nuestro arsenal terapéutico, años atrás, ha hecho que estas superbacterias lleguen al medio ambiente. Imaginaos mi sorpresa, yo, que comparto pastos y humedales con distintos animales. Y que para más sin rino alimento en vertederos, podría ser la pieza clave en este rompecabezas a resolver. Pensaréis, madre mía, Cigui, pero es que me lo ponéis en bandeja. Cada año producís toneladas de basura, de las que casi el 50% son desperdicios alimenticios que acaban en vertederos. Entendedme, esto para mí es un auténtico buffet libre, aunque eso sí, con alguna que otra consecuencia. Pero, calma amigos, no todo es tan malo. Y es que adoptar este rol me ha permitido sobrevivir, evitar la extinción y estar aquí con todos vosotros contándoos mi historia. Menuda aventura. Como toda buena protagonista, quiso aportar mi granito de arena en esta tesis. Y para ello, los veterinarios del IREC muestrearon mis sedes. Las enviaron a la Universidad de La Rioja y Sandra pudieron determinar la resistencia a antibióticos que yo portaba. Se centró en Escherichia coli y para ello utilizó test rápidos de diagnósticos y antibiogramas. Y encontró algo asombroso, esos tenidos genes de resistencia. Pero, ante esto, Sandra no se quedó de brazos cruzados, sino que tomó las riendas y adoptó mis hábitos migratorios, viajando hasta Francia y Suiza, donde gracias a las técnicas de secuenciación masiva, pude determinar parte de mi historia, descubriendo algo fascinante. Y es que las superbacterias de mi intestino eran idénticas a aquellas que se encontraban en los pacientes hospitalizados al lado del vertedero donde yo me alimentaba. Increíble, ¿verdad? Ahora, Sandra logró entender que estos lugares eran auténticos souvenirs biológicos, donde las bacterias de distintos orígenes se entremezclan. Y las más trutamundos, como yo, siempre cogen algo para dejar huella en el siguiente país de paso, que es lo que yo he representado en la etapa 3 de esta investigación. Al final, resultó siendo el perfecto modelo para monitorizar esta amenaza, ya que Sandra ha encontrado resultados súper interesantes que han dado lugar a 7 artículos científicos. Así que ahora les pregunto a ustedes, ¿estáis listos para mejorar el mundo en el que vivimos? Solo espero que os haya solventado esta pregunta. Muchísimas gracias. El sexto finalista es Juan Carlos Morales Solís, del programa de Química Orgánica de la Universidad de Zaragoza, el concurso con el título Nobel de Química, ¿una alternativa para la preparación de nuevos antivirales? En el 2021, el Nobel de Química fue otorgado al desarrollo de la organocatálisis asimétrica, la cual surgió como una necesidad en la preparación de moléculas que poseen dentro de su estructura por lo menos un carbono unido a cuatro grupos diferentes. Esto hace que sea asimétrico. Tal como los Spiderman, que se reflejan en un espejo en donde uno puede ser el héroe y el otro puede ser malvado, las moléculas también pueden presentar esta característica, dar su imagen al reflejo del espejo. Pero cuando estas tienen una actividad médica, una de ellas, en el mejor de los casos, puede tener la actividad que buscamos, pero la otra, no tener ninguno, en el peor de los casos, puede ser tóxica. De aquí la importancia de preparar únicamente a la que será nuestro Spiderman bueno, el heroico. Así que la naturaleza que lo hace tan fácil, une fragmentos por donde quiere y en la disposición que quieren las moléculas, haciendo uso de enzimas que son largas cadenas de aminoácidos, en el laboratorio no es tan sencillo. Y aquí entra el órgano catálisis, pensando si en lugar de usar toda esta cadena de aminoácidos, usamos solo uno de ellos. Sorpresivamente se obtuvo solo al Spiderman que se deseaba. Así que en mi tesis doctoral, utilizando los fragmentos denominados cromonas y remarcados en verde, que han demostrado ser útiles en la preparación de nuevos medicamentos, que van desde antiinflamatorios, tratamientos para el Alzheimer, antihistamínicos o tratamientos para el cáncer, a los cuales les haré la adición de un grupo de fósforo que da lugar a un nuevo carbono asimétrico. Aquí es la importancia de preparar solo a la que será nuestro Spiderman bueno, usando el órgano catálisis en la primera metodología descrita de este tipo. Así, si recordamos que en el 2019 atravesamos por la pandemia del COVID, en donde uno de los medicamentos aprobados fue el Remdesivir, esa estructura muy compleja que observamos, en donde gracias al fragmento en verde y en amarillo, que permite engañar al virus y unirse a su material genético para detener su replicación y curar al paciente, el problema es que es de amplia complejidad y por lo mismo cuesta prepararla y cuesta dinero para el paciente. Aquí la importancia de mi tesis de preparar moléculas que incorporan estos fragmentos selectivamente para obtener solo a nuestro Spiderman heroico y a un menor precio, por supuesto en moléculas más sencillas y haciendo así que por favor nos visiten en el laboratorio de órgano catálisis asimétrica del ISQCH en UNISAR para conocer un poco más de este tipo de compuestos, los denominados hidroxifosfonatos. Aquí la importancia de tener solo al que será nuestro Spiderman bueno, por supuesto bajando costos de producción, facilitando la adquisición por el paciente y teniendo nuevas alternativas, de esta forma llegando al Nobel de Química como una alternativa en la preparación de nuevos antivirales. Muchas gracias. Imagínense por un momento no poder disfrutar de uno de los placeres y necesidades básicas de la vida, comer, pues eso es lo que sucede en la esofagitis osinofílica, una enfermedad en la que los osinófilos, unas células presentes en nuestro torrente sanguíneo, son activadas por un estímulo alérgico de los alimentos y atacan al esófago de tal manera que la persona tiene dificultades para deglutir y sufre episodios frecuentes de atragantamiento. Además, esta enfermedad emergente se diagnostica cada vez más entre los niños y jóvenes de nuestra población y actualmente es tan frecuente que es muy probable que al menos una de las personas de esta sala padezca o conozca a alguien con la enfermedad. Y me gustaría decirles que el panorama mejora, pero infortunadamente no es así, porque el diagnóstico de la enfermedad requiere de una endoscopia esofágica bajo anestesia general para poder iniciar el tratamiento y dicha endoscopia se repite cada 12 semanas para valorar la respuesta terapéutica. Y todo esto, en conjunto, expone al paciente a un elevado riesgo de complicaciones quirúrgicas y relacionadas con la anestesia general. Esto último, damas y caballeros, nos ha llevado a buscar una alternativa, una manera de diagnosticar y controlar a estos enfermos mediante biomarcadores sanguíneos para así evitar las endoscopias seriadas y sus complicaciones. Es por esto que hemos analizado una corte con más de 500 pacientes estudiando diferentes parámetros inflamatorios en sangre para evaluar su efectividad en el diagnóstico de la esofagitis eosinofílica. Y dentro de todos los parámetros inflamatorios analizados, el índice eosinofilo-linfocito, que se obtiene de dividir estos dos tipos celulares entre sí, demostró ser capaz de diagnosticar correctamente más del 90% de los pacientes con esofagitis eosinofílica. Nuestros resultados son más que prometedores. Esto quiere decir que mediante el índice eosinofilo-linfocito, que se obtiene a partir de un hemograma que cuesta tan solo 3 euros, podríamos ahorrarle al sistema sanitario decenas de miles de euros, ya que el costo aproximado de una endoscopia es de mil euros. Y lo más importante, evitarle al paciente la necesidad de endoscopias y anestesias generales repetidas, ya que esta herramienta serviría de tamizaje para evitar estudios invasivos innecesarios o priorizarlos cuando esté indicado. Además de este impacto social, económico y sanitario, desde el punto de vista científico, esta investigación ha tenido una repercusión significativa, lo cual ha sido reconocido y premiado en diferentes congresos internacionales. Espero haberles dejado intrigados. Y si es así, pueden ver nuestros resultados en los más de 10 artículos científicos publicados. Muchas gracias. Hemos pasado ya al ecuador de esta final. Vamos con el octavo, octava de los finalistas, que ya es Tamara Pardo, Llanguas, del programa de física, proceder de la Universidad de Zaragoza, concursa con el título Experimento Anaís, una trampa de materia oscura en el corazón del Pirineo. Imagina estar tumbado en el césped en una noche clara mirando al cielo. Puedes ver cientos de estrellas, pero es precisamente lo que no ves, lo que supone uno de los grandes retos de la física moderna. Todo lo que conocemos, desde las galaxias hasta nosotros mismos, está compuesto por un tipo de sustancia que supone menos del 5% del universo. ¿Y qué pasa con el 95% restante? Pues los físicos no lo tenemos muy claro, pero sabemos que un 68% es algo llamado energía oscura y un 27% algo llamado materia oscura. Oscura porque no emite luz y, por tanto, no podemos verla. La naturaleza de la materia oscura sigue siendo a día de hoy desconocida, pero sabemos que podría interactuar débilmente con las partículas que sí conocemos. Y precisamente en ello se centra mi trabajo, en la detección de materia oscura en el experimento Anaís, que se encuentra tomando datos en el laboratorio subterráneo de Canfrán, bajo los Pirineos. Nos vamos bajo la montaña porque ésta nos hace de paraguas frente a los rayos cósmicos y envolvemos nuestros detectores en blindajes adecuados para frenar la radioactividad ambiental. Solo así podremos detectar materia oscura. Los detectores de partículas convierten la energía transferida por las partículas que chocan contra ellos en una señal visible. En el caso de Anaís, nuestros detectores son de ioduro de sodio, que es un material centellador, es decir, un material que convierte el depósito energético en luz. Los centelladores tienen la particularidad de que distintos tipos de partículas generan distintos tipos de señales, por ello debemos calibrar adecuadamente nuestros detectores. Todos estamos familiarizados con las básculas y sabemos que los fabricantes de estos dispositivos, para calibrarlos, utilizan pesos conocidos. Pues los físicos hacemos lo mismo para calibrar nuestros detectores. En este caso, utilizamos fuentes radiactivas que nos dan radiación conocida. El problema es que esta radiación conocida no genera el mismo tipo de señales que la materia oscura. Por ello, debemos idear un nuevo sistema de calibración, en este caso basado en neutrones, porque sí sabemos que estas interacciones son mucho más parecidas a las de la materia oscura. ¿Y qué me diríais si os dijera que solo un experimento a nivel mundial, el experimento Dama Libra, dice haber detectado materia oscura durante más de 20 años? Podéis entender que este resultado positivo, junto con docenas de resultados negativos por parte de otros experimentos, genera mucha tensión en la comunidad científica. Al fin y al cabo, estamos hablando del gran misterio del universo. Pues bien, el problema es que estos experimentos que no ven materia oscura, no utilizan el mismo material que Dama Libra, el dioduro de sodio. Por tanto, no se pueden comparar directamente. No podemos comparar manzanas con naranjas. No son la misma cosa. Por ello, el objetivo del experimento Anaís es confirmar o refutar el resultado de Dama Libra, ahora sí utilizando el mismo material y la misma técnica, porque los resultados en ciencia deben ser reproducibles. Y para lograr esto, debemos saber muy bien cómo responden nuestros detectores a distintas partículas, lo cual es uno de los objetivos de mi tesis. Me gusta pensar que mi trabajo contribuye a responder a una de las preguntas que el ser humano lleva haciéndose siempre. ¿Qué hay realmente allá afuera? Muchas gracias. Noveno finalista Mario Sergio Pino Hurtado de Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas de la Universidad de Zaragoza. El concursa con el título Microbatalla en Villa Depuradora. En el corazón del micromundo se ubica Villa Depuradora, una comunidad de bacterias protectoras que vivían en armonía con el medio ambiente. Todo era felicidad hasta que llegó el malvado doctor Bacterio Resistoma, un villano con el siniestro plan de aniquilar a toda la población mundial con su fenómeno de resistencia a los antibióticos. Resistoma sabía que las aguas residuales son una importante vía para la diseminación de esta problemática. Y aprovechando esto, creó unas armas de control muy poderosas, los genes de resistencia, con los cuales convirtió a los protectores de esta villa en un ejército de superbacterias resistentes a los antibióticos, listas para sembrar el caos y la guerra. Pero no todo estaba perdido, ¿eh? Ya que desde la Universidad de La Rioja, las directoras Torres y Sarazaga enviaron a su mejor agente secreto, el intrépido superhéroe Doctor Ando. Disfrazado de investigador, el doctor Ando se infiltró en las filas enemigas con el claro objetivo de evaluar la capacidad de estas superbacterias de resistir a los antibióticos. Además, estudió sus linajes genéticos y caracterizó los genes de resistencia con técnicas moleculares como la PCR cuantitativa, permitiéndole esto detectar los genes en las aguas, pero además cuantificarlos, teniendo así una idea de la magnitud de este problema. Por suerte, Ando descubrió que no todas las bacterias bajo el mando enemigo eran malvadas, ya que tres de sus generales, Bacillus, Pseudomonas y Staphis, eran doble agente encubiertos y habían producido, en secreto y bajo mucho estrés, una pequeña cantidad de la sustancia peptídica mágica, o mejor conocida como bacteriosina, un péptido capaz de inhibir a las bacterias más poderosas de resistoma. Sabiendo esto, Ando se alió a estas tres bacterias y como resultado idearon el plan maestro Un Mundo, Una Salud, que incluía a las bacteriosinas como armas de defensa y la creación de biosensores marca ADER para la rápida detección de estos genes en las aguas. Estando listos, atacaron al ejército enemigo y aunque la batalla fue dura, lograron desarmar a Resistoma, quien, con sus tropas debilitadas, no tuvo más remedio que huir derrotado. Así, el equilibrio y la paz retornaron a Villa Depuradora, donde se celebró una gran victoria gracias al esfuerzo de Ando y los generales. Deciros con esta historia y con mi tesis que el proyecto Micromundo nos demuestra el doble papel de las bacterias como posible solución a la resistencia gracias a las bacteriosinas. Y que, además, la vigilancia de las depuradoras como puntos críticos de diseminación de esta terrible pandemia en el medioambiente es clave para evitar que nuevamente en un futuro podamos encontrarnos y que Resistoma pueda regresar a la micro batalla. La décima finalista es Carmen Rodrigo Carbó de Medicina de la Universidad de Zaragoza. Ella concursa con el título Nutrición y Diabetes tipo 2. Pócrates lo dijo hace siglos y hoy esta idea guía a mi tesis doctoral. Investigar cómo las dietas altas en proteína pueden convertirse en una medicina para las personas con diabetes tipo 2. Pero, ¿qué es la diabetes tipo 2? Imaginad que nuestro cuerpo está lleno de pequeñas habitaciones y cada una es una célula que necesita energía para funcionar. Esa energía proviene de la glucosa. Un tipo de azúcar que circula en nuestra sangre. Pero la glucosa no puede entrar sola a las células. Necesita una llave para abrir la puerta. Esa llave es la insulina. En la diabetes tipo 2, esa llave no funciona correctamente. Las puertas no siempre se abren y la glucosa se queda fuera acumulándose en la sangre. Con el tiempo, esa acumulación puede causar daños en partes importantes de nuestro cuerpo como los riñones o los ojos. Pero tranquilos, que no todo está perdido. Cambios en la dieta y el estilo de vida pueden ayudar a controlar e incluso prevenir esta enfermedad. Y fue precisamente esto lo que me llevó a investigar qué tipo de dieta sería más beneficiosa para las personas con diabetes tipo 2. Ya se sabía que las dietas altas en proteínas podían mejorar la salud de estos pacientes. Pero la gran duda que nos surgió fue, ¿qué fuente de proteínas mejor? ¿La de origen animal o la de origen vegetal? Para descubrirlo, realizamos un estudio en diabéticos tipo 2 y los dividimos en dos grupos. Un grupo consumió una dieta rica en proteínas de origen animal y el otro rica en proteínas de origen vegetal. Tras seis meses descubrimos algo muy interesante. Ambas dietas fueron igualmente beneficiosas. Tras estos descubrimientos, quisimos ir un paso más allá y centrarnos en un grupo más específico de personas con diabetes tipo 2, los trabajadores a turnos. ¿Por qué este grupo? Pues porque cada vez más personas con diabetes tipo 2 llevan horarios de trabajo irregulares o nocturnos. Y esto desajusta sus ciclos del sueño y alimentación, haciendo que el control de la diabetes sea mucho más complicado. Por eso, nuestro estudio actual busca comprender si el momento en el día en el que consumen la mayor parte de proteínas, ya sea por la mañana o por la noche, puede ayudar a controlar esta diabetes y su salud en general. En resumen, diabetes tipo 2 y proteínas van de la mano. Y esta es mi receta para un futuro sano. La antepenúltima finalista es este Rodrigo Claver del Programa de Salud de la Universidad de Lleida, concursa con el título Proyecto Extracano. Las extracciones sanguíneas y dentales generan estrés y ansiedad en los niños, pero no solo el día de la extracción, sino también los días previos. Y si ellos lo pasan mal, los familiares acompañantes también se angustian. Pero es que si además desarrollamos fobia a las agujas o a ir al dentista ya desde la infancia, esto va a repercutir en un peor control de nuestra salud el día de mañana. Así es que, como médico de familia, formada también en terapia asistida con animales, junto con el resto del equipo investigador, nos planteamos el siguiente estudio para evaluar si la terapia asistida con animales puede ayudar a rebajar el nivel de estrés y ansiedad en niños de 3 a 8 años a quienes se les realiza una extracción sanguínea o dental en un centro de atención primaria. Quisimos también determinar el nivel de estrés emocional de los familiares acompañantes y valorar su grado de satisfacción. Y determinar si la presencia del perro de terapia puede ayudar a facilitar la realización de la técnica al personal sanitario. Para ello, estudiamos dos grupos. El primero, en el que realizamos las extracciones según el protocolo habitual del centro de salud y en las consultas habituales. Y el segundo, en el que lo realizamos exactamente igual que en el primero, pero además añadimos la terapia asistida con animales. Esta intervención consistía en una interacción individualizada entre el niño y el perro de terapia, donde durante los primeros 10 minutos realizamos una serie de dinámicas para que puedan entrar en contacto, para que después Quinn y Nemo puedan acompañarles al momento de la extracción. Que como podemos ver en la pantalla, en el caso de las dentales, Nemo se posicionará encima de las rodillas del niño para poder ser acariciado por esto cuanto le sea necesario. Y Quinn, en las sanguíneas, se posicionará en el brazo contralateral al de la extracción para que aparte de poder ser acariciada, podamos realizar una dinámica para centrar toda la atención del niño sobre el perro de terapia. En cuanto hemos terminado y durante 5 minutos más vuelven a interaccionar para terminar, eso sí, con la foto de recuerdo, porque para un niño poder compartir aquello tan especial que ha vivido en una consulta y con un perro, pues es mucho mejor. En cuanto a algunos de los resultados, diremos que los familiares acompañantes opinan que la presencia del perro de terapia ha ayudado a los niños a estar más relajados, pero es que a ellos mismos también. Y además, ha permitido que la percepción de la técnica de extracción sea menos agresiva y lo recomendarían a otros familiares. Y en cuanto al personal sanitario, opina que la presencia del perro no interfiere en la realización de la extracción. Y si para terminar, nos planteamos la aplicabilidad de nuestro estudio, diremos que es práctico y reproducible, porque si se realizan las consultas habituales, solo vamos a necesitar un perro de terapia y alguien formado para ello para poder reproducirlo en cualquier centro de salud y contribuye a la humanización de la sanidad en el ámbito de atención primaria. Y es que para nosotras, la mejor terapia es la que no parece una terapia. Muchísimas gracias. Penúltima finalista, Marta Salvador, con el programa Educación, Sociedad y Calidad de Vida de la Universidad de Lleida. Concursa con el título Análisis del imaginario proyectado a través de Instagram del turismo de voluntariado. Hey, Marta, me voy de viajes. ¿Ah, sí? ¿Dónde? África, tía. Pero, qué guay, ¿y qué vas a hacer? Pues, un voluntariado como Echiran, Angelina Jolie, Daniel Yescas, ahora todas las celebrities y los influencers lo hacen. Esta conversación ficticia representa una de las motivaciones por las que los turistas de voluntariado o volunturistas realizan esas experiencias. Hoy en día, las redes sociales han transformado nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos. Y cuando viajamos, buscamos compartir la foto perfecta en Instagram. Pero, ¿qué sucede cuando las experiencias que compartimos tienen una connotación neocolonialista que reproduce desigualdades entre países o culturas? Esta preocupación, junto al deseo de generar un impacto positivo en la sociedad a través de la investigación, me motivó a realizar mi tesis doctoral, centrada en explorar de qué manera las redes sociales y específicamente Instagram contribuyen a la configuración del imaginario del turismo de voluntariado y cómo influyen en las motivaciones, expectativas y comportamientos de los voluntarios. Y os preguntaréis, ¿cómo lo has hecho? En primer lugar, a través de un análisis de contenido visual y textual de 11.000 publicaciones con el hashtag Voluntourism para determinar el significado denotativo del imaginario online de este fenómeno. Los voluntarios realizando una acción humanitaria en el subglobal aparecen como protagonistas de este imaginario. En segundo lugar, he adaptado el modelo de triconomías semióticas de la doctora Marina Roch para explorar el significado connotativo de la representación del volunturismo en Instagram. Aquí he detectado una narrativa muy positiva que puede generar expectativas poco realistas. En tercer lugar, esta tesis también integra una dimensión antropológica, ya que con las gafas de investigadora y la ropa de voluntaria, este verano realicé 93 entrevistas a voluntarios en Arusha, Tanzania. Estas mostraron la influencia de redes en sus motivaciones. Como me decía una voluntaria, es que las fotos de los niños es algo que te cautiva. Instagram también generó expectativas. Algunas no se cumplieron y generaron frustración. Yo quería dar clases de inglés porque esto es lo que siempre vi en las historias. Además, observé que en algunas ocasiones la experiencia se centraba más en el ocio que en la acción humanitaria. Esto crea una desconexión entre las motivaciones altruistas y la realidad de los voluntarios, donde prevalece la experiencia personal por encima de los impactos positivos en las comunidades. Pero tranquilos, esta tesis no solo habla de problemáticas, sino que también quiere ofrecer soluciones y tener un impacto significativo a través de establecer códigos éticos para promover prácticas responsables sobre el uso de redes sociales en el volunturismo. Además, creo que es fundamental que las organizaciones realicen formación a los voluntarios para evitar el síndrome del Salvador Blanco, fomentando un voluntariado más responsable y sensible a las necesidades de las comunidades. Gracias. Quizá muchos de ustedes ya no se acuerdan. Han pasado muchos años y, desgraciadamente, una tragedia tapa a otra tragedia. Pero en marzo de 2020, las noticias que llegaban sobre contagios y muertes por COVID-19 en residencias de ancianos eran devastadoras. Las personas mayores fallecían sin recibir la asistencia médica necesaria y lo que es más doloroso, sin poder despedirse de sus seres queridos. En aquel momento yo trabajaba como enfermera en una de las residencias más afectadas de Navarra, enfrentando la situación con los medios disponibles. A medida que pasaban los meses y que el confinamiento seguía, no dejaba de preguntarme cómo este aislamiento en apenas 8 o 10 metros cuadrados que supone el horizonte de su habitación puede afectar a la capacidad física, cognitiva, a las emociones de estas personas. Quise entender mejor este impacto y decidí investigar cómo estar más preparados para enfrentar futuras crisis similares. El objetivo de mi investigación fue este, analizar este impacto, pero también quise identificar qué variables estaban asociadas a un mayor deterioro. Para ello, hicimos un estudio con 182 personas mayores de 65 años en siete residencias de toda Navarra. Recogimos datos sociodemográficos y clínicos, como el uso de medicamentos, la presencia de enfermedades neurológicas o psiquiátricas y el historial de infección por COVID-19. También recogimos las puntuaciones antes y después de las medidas de confinamiento de tres pruebas, muy sencillas, de uso muy común en residencias de ancianos. Dos de ellas evalúan los cambios a nivel mental y el deterioro cognitivo de una persona a lo largo del tiempo y la tercera evalúa la capacidad física en base a la ayuda necesaria para realizar actividades tan simples como vestirse o asearse. Evaluamos también el trastorno del proceso de pensamiento. ¿Qué es esto? Se preguntarán. Es un diagnóstico de enfermería que mide, entre otros, la ansiedad subjetiva y la capacidad para realizar actividades instrumentales de la vida diaria. Los resultados fueron claros. Hubo un deterioro significativo en las capacidades físicas y cognitivas. Pero no solo eso. Identificamos que las mujeres, las personas de edad más avanzada, aquellas que llevaban más de cinco años en la residencia y precisamente estas que tenían el diagnóstico de enfermería, tuvieron un mayor impacto. La repercusión a nivel emocional la evaluamos de una manera muy sencilla, hablando con ellos, preguntándoles cómo vivieron esa situación. Estos resultados lo que sugieren es que es esencial proporcionar unos cuidados individualizados y basados en la situación clínica y personal de las personas. Bien, ¿qué lecciones nos deja esta pasada pandemia? Para mí la respuesta es clara. Como sociedad fallamos a las personas que más lo necesitaban, las más vulnerables, las personas mayores, precisamente aquellas sobre cuyo esfuerzo y sacrificio pasado se ha construido nuestro bienestar presente. No podemos permitir que esto suceda de nuevo. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos los participantes. Enhorabuena por vuestra exposición. Ha sido brillante y desde luego la tarea del jurado no va a ser precisamente fácil. Os pido disculpas, por cierto, si alguno ha equivocado vuestros nombres o apellidos, pero me he dado cuenta tarde que la impresora me ha jugado una mala pasada decapitando parte de los nombres. Disculpad si os he nombrado mal. Llega el momento de que el jurado se retire a deliberar y en este espacio de tiempo, mientras tenemos el fallo del concurso, como decía yo al principio, vamos a presentar el proyecto de divulgación Artesis y para ello tiene la palabra Belén Villacampa, coordinadora del área de doctorado de Campus Iberus. Con ella va a ser la que va a presentar el resto de la exposición de este proyecto. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, yo realmente voy a presentar un poquito este proyecto de divulgación científica llamado Artesis, pero bueno, saliéndome un poco del programa, no puedo menos que felicitar a todas y a todos los concursantes, los participantes, en tres minutos, de verdad, me alegro infinito, siempre lo digo, pero me alegro infinito de no formar parte del jurado. Es realmente difícil la decisión y bueno, simplemente muchas gracias y enhorabuena a todos. Como digo, yo voy a presentar este proyecto Artesis y para empezar, quería hacer simplemente una pequeña, bueno, poner en contexto cuál es el origen del proyecto. ¿Pasáis por favor la diapositiva? Vale. Obviamente, el proyecto Artesis nace directamente de la mano del concurso Teis en tres minutos. Como muy bien ha dicho nuestro presentador al principio de la sesión, la idea de realizar un concurso, un certamen Teis en tres minutos, en el ámbito de Campus Iberus, surgió de la Universidad Pública de Navarra, donde ya se estaba realizando ese formato similar, tanto en tesis de grado, como de máster, como de doctorado, y nos pareció que era una idea fantástica, en aquel momento a las cuatro escuelas de doctorado que integraban el área de doctorado de Campus Iberus, desarrollarlo. Desde entonces, durante diez ediciones, de forma ininterrumpida, ni siquiera la pandemia pudo con nosotros. El año de la pandemia fue un poquito más triste, porque fue online, fue con mascarilla, fue todo más complicado, pero ni siquiera ese año dejamos de hacerlo. Y este año, en el que teníamos la décima edición, en esta edición 2024, se nos ocurrió que teníamos que hacer algo especial. Ese algo especial pasaba por potenciar una sinergia, un mayor conocimiento, una mayor integración entre ciencia, entre divulgación, entre arte. Y así, bueno, pues se nos ocurrió que una manera de revitalizar y de conseguir también algo de financiación para conseguirlo era pedir un proyecto FECID. Bueno, pues les gustó, lo pedimos, nos centramos sobre todo en esa parte, como digo, de integración entre ciencia, arte y divulgación. Gracias a la financiación conseguida y, por supuesto, gracias a, porque es una cofinanciación, la financiación habitual con la que contamos en Campus Iberus, gracias a los convenios con las comunidades autónomas, pues hemos podido desarrollar y estamos pudiendo desarrollar, pues desde mediados de este año 2024, el proyecto Artesis. Los objetivos, bueno, están allí, pero todo redunda en lo mismo. Queremos acercar la investigación puntera que se hace en las cuatro universidades a la sociedad, hacerlo en un formato accesible, contribuir a la divulgación, eliminar fronteras, que no vaya la ciencia por una parte, el arte por el otro, los artistas por un lado, los gestores por otro, los investigadores por otro, buscar espacios y, bueno, lugares, tanto físicos como no físicos, de encuentro entre diversas sensibilidades. Y, por supuesto, nosotros lo que queremos es potenciar el acercar a un público general, desde un público familiar, niños en escuelas, participar en eventos masivos y, por supuesto, contribuir a que las fantásticas tesis que a lo largo de los diez años han obtenido algún premio en las ediciones anteriores de Teis en Tres Minutos, puedan tener una visibilidad mayor en un formato que pensamos que sería muy atractivo para el público general, como es el cómic. Entonces, en ese contexto, bueno, pues la siguiente, por favor, pusimos en marcha este proyecto, que, bueno, yo lo estoy aquí contando como coordinadora del mismo, pero, bueno, que es absolutamente impracticable sin contar con el apoyo de un montón de personas que trabajan en él desde Campus Iberus. Aparecen ahí escritas, pero quiero mencionar particularmente a Bárbara, a quien veis por aquí circulando con la cámara y que, bueno, sin ella, pues sería muchísimo más complicado sacar adelante el proyecto. Contamos también con el apoyo desde el punto de vista de la gestión de ciencia. Contamos, evidentemente, fundamental con la participación en el proyecto de Carlos Pérez, bueno, XCAR, a quien tenemos dibujando durante este acto. También colabora Pepa Pardo, que, bueno, al quien no la conozca, le animo a que busque simplemente en Internet proyecto las despeinadas de horas de ediciones anteriores de Teyes en tres minutos. Ahí en ese collage tenemos, bueno, los nombres y la fotografía de una sesión presencial, todo lo que pudimos, que hicimos en Zaragoza en septiembre. Hay algunas personas que no pudieron participar presencialmente, pero que sí que salen en la foto, porque, obviamente, después de diez años tenemos ganadores que están en Estados Unidos, que están en Reino Unido, que están en Países Bajos. Era complicado que vinieran presencialmente a Zaragoza, pero quisieron unirse y han querido unirse a ese proyecto. También un poquito fuera de programa, lo repito siempre que puedo, no os podéis imaginar la ilusión que nos hizo en Campus Iberus llamar a gente que colaboró con nosotros hace diez años y que son profesores en una universidad norteamericana, le decimos que sí quiere participar en el proyecto y, bueno, Carlos es testigo del entusiasmo con el que han respondido a todos los llamamientos, la buena voluntad, la buena disposición, la generosidad con su tiempo que están teniendo para que este proyecto pueda seguir adelante. Y, bueno, por supuesto, los ganadores de las ediciones pasadas y el ganador o ganadora de esta que también se le invitará a participar en el proyecto. Eso también tengo que decirlo. Hacemos muchas actividades y están previstas todavía mucho más. En esta presentación, como, bueno, no tengo tres minutos, pero no me quiero pasar demasiado, solamente voy a hablar de dos actividades. Una, que estuvo muy vinculada a la noche de los investigadores, en concreto al conjunto de actividades que se desarrollaron en Caixa Fórum en Zaragoza, fue en Zaragoza, pero participaron investigadores de la Universidad de La Rioja, de la Universidad de Zaragoza también, y donde allí, mediante, bueno, pues esas explicaciones adaptadas a un público fundamentalmente familiar, se contribuyó a difundir la investigación de algunas de las tesis, que al final van a quedar reflejadas también en formato cómic y que forman parte de este proyecto, y donde, bueno, ahí me he quedado corta, si pasas a la siguiente, por favor, bueno, digo que me quede corta porque ahí pone 100 dibujos, no, tenemos más de 150 dibujos de niños que hicieron su versión particular de lo que ellos habían entendido, que era, pues, investigar sobre cómo determinar las características de una garrapata, a cómo investigar las bacterias que tenemos por ahí resistentes en las aguas o las de la depuradora de alguno de los concursantes. Ellos hacían su propia interpretación y, bueno, la verdad es que conseguimos un mural fantástico y fue, bueno, pues un ejercicio de acercamiento, como digo, a ese público más familiar. Hubo niños desde cuatro años hasta ya adolescentes, pero realmente fue muy, muy intenso, pero muy divertido. Y una línea estrella, como ya os podéis imaginar, de este proyecto es conseguir que, al acabar él, tengamos, pues, esa colección, ese conjunto de cómics basados en tesis doctorales que han resultado premiadas en las ediciones anteriores. La idea del funcionamiento, como digo, pues surgió un poquito a partir de esas reuniones de un poco de brainstorming entre los dibujantes, entre los artistas, la parte más artística, y los investigadores, cuya hubo una primera sesión en Zaragoza. A continuación, la siguiente, por favor, hubo una serie de sesiones ya en Petit Comité, ya tú batú dibujante con uno o con dos de los investigadores e investigadoras que participan en el proyecto, donde ya ella se trataba de acercar los distintos idiomas, los distintos lenguajes. Hay que decir que a mí me sorprendía la agilidad y la rapidez con el que se era capaz de desarrollar y sacar adelante lo que podía pasar. Y, por favor, la siguiente. Una cosa muy llamativa es como de, bueno, de títulos, de tríos académicos, como, por poner un ejemplo, estudio psicolingüístico y tipológico de la causalidad en español, por ejemplo, o utilidad de la espectroscopía Malditov en la identificación de garrapatas e interés médico, que, bueno, cuando uno los lee dice, pero de aquí se puede sacar un cómic. Bueno, pues, si seguimos trabajando, por favor, la siguiente. Después de esos diálogos entre los diferentes investigadores, ya la mayoría de ellos doctores y Carlos, bueno, pues sí, se salían unos primeros bocetos y realmente con un poquito, pero muy poquito, de retroalimentación de los investigadores que, bueno, pues daban el visto bueno a lo que había plasmado Carlos, llegamos a lo que, bueno, yo creo que todo el mundo, yo desde luego tengo muchas ganas de enseñarlo, imagino que vosotros de verlo, los primeros cómics ya completos de diferentes tesis. Entonces, bueno, vamos a empezar con el primero, por favor, o sea, comparad, por favor, el título y el cómic, ¿vale? Un título como el que tenemos ahí que obviamente va sobre los problemas de la transmisión de las señales en las redes energéticas, bueno, pues se convierten los supravillanos de las renovables y, bueno, pues hay una lectura muy divertida, pero, bueno, pues muy útil y muy interesante para acercar un problema tecnológico real a un público, bueno, pues muy amplio. La siguiente, por favor, la que os comentaba de las garrapatas, que, bueno, el día de la noche de los investigadores tuvo mucho éxito el tema de la garrapata, bueno, pues hablar de la espectroscopía Malditov para la identificación de las garrapatas, pues eso, queda un poquito duro, pero, bueno, pues ahí tenemos también un cómic que capta la esencia de cuál ha sido la contribución y la aportación fundamental, es decir, se trata de divulgar, pero obviamente sin perder de vista que lo que tenemos aquí son tesis que suponen un aporte importante al conocimiento, no se trata de trivializar ni de vulgarizar la investigación, sino de hacerla accesible, destacar lo importante, destacar qué es lo más relevante en un lenguaje que es, bueno, pues que sea lo más comprensible posible para la mayor parte de la población. A ver, alguien puede decir, a ver, mucha medicina, mucha ingeniería, mucha ciencia, no tenemos nada de arte y humanidades, sí, tenemos algo de arte y humanidades. La siguiente, la que os comentaba del estudio psicolingüístico y tipológico de la causalidad en español, donde realmente lo importante es, como ha resaltado la doctora Ariño, la importancia que tiene el lenguaje no para manifestar o para expresar un comportamiento, sino como condicionante del comportamiento. El lenguaje condiciona cómo nos comportamos no solamente a título individual, sino también como sociedad y la trascendencia que eso tiene incluso a nivel penal. Bueno, pues una tesis de ese calado y de esa dificultad y de esa profundidad se ha convertido en un cómic realmente, bueno, pues muy muy divertido como podéis ver allí. Y así vamos teniendo más, no voy a desvelar todo, al final del proyecto tendremos el libro con todos los cómics. El formato en el que está trabajando además Carlos permite sacar, bueno, pues folletitos individuales de cada una de las historias, con lo cual es muy muy cómodo y muy adecuado para que cualquiera de los autores o cualquiera de nosotros que nos interese tengamos una herramienta de difusión verdaderamente muy atractiva y muy interesante que creo que contribuye o puede contribuir mucho a expandir a lo que estamos haciendo aquí muchos de los investigadores jóvenes o no tan jóvenes la importancia de transmitir lo que hacemos a la sociedad. Bueno, y ya con esto simplemente quería presentaros brevemente el proyecto. Antes de aplaudir, si alguien me va a aplaudir, gracias otra vez a todos, gracias a todo el personal del proyecto que he mencionado antes y en particular, bueno, quiero dar las gracias aunque siempre se lo digo pero públicamente y especialmente a Carlos porque no sabéis el placer y el gusto que es trabajar con él, la flexibilidad y la generosidad que tiene y lo rápido que responde a todo con lo cual obviamente el proyecto desde luego toda la parte de cómic no sería posible sin él y bueno, pues muchas gracias Carlos por todo y bueno, eso era lo que quería comentar respecto al proyecto ¿vale? Y ya lo siguiente ¿pasáis? ¿Os pensabais que había terminado? He terminado a ver, esta era una sorpresita que os tenía o que tenía guardada para la mayoría de ustedes había muy poca gente que estaba en el secreto a ver, un inconveniente que tienen las personas que me conocen es que cuando me dicen una vez que sí a algo y trabajamos bien juntos y demás luego es difícil ya que yo me olvide de esas personas entonces tened cuidado con lo que me ofrecéis este ha sido el caso de dos de las personas investigadoras que en su día fueron premiadas en ediciones anteriores del concurso Teis en tres minutos de Campus Iberus con las que bueno pues por diferentes motivos hemos seguido en contacto cuando les propuse participar les propusimos participar en Artesis no lo dudaron pero ni un nanosegundo yo también soy física o sea, nada mandar el correo y decir que sí y por supuesto cuando se me ocurrió que en este entreacto que siempre es un rato un poquito de nervios para los concursantes y que no sabemos oye, ¿por qué no montamos algo? Bueno, pues les propuse y aquí están entonces yo ahora ya me voy a sentar y voy a dejar paso a Inés Mármol y a Leire Catalán Inés Mármol es investigadora Juan de la Cierva investigadora postdoctoral Juan de la Cierva de la Universidad de Zaragoza que nos va a creo que divertir en un monólogo seguro en su monólogo sobre fijaos el nombre pero es la capacidad que tienen sobre estrés oxidativo pero de verdad que es muy chulo va a hacer un monólogo y luego Leire Catalán que es profesora contratada doctora aquí en la Universidad Pública de Navarra que nos va a contar otra cosa que también va a ser un poquito de sorpresa entonces ya bueno pues se quedan con ustedes muchas gracias nuevamente por su asistencia y adelante vamos a hacer una cosa me voy a bajar vais a volver a aplaudir no porque tenga yo complejo de diva que también sino porque ha sido durísimo ver como han subido todos los finalistas todas las finalistas aquí en silencio absoluto como si vinieran al cadalso entonces este aplauso va por todos ellos y por todas ellas así que venga va 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 que lo habéis hecho maravillosamente a mí se me habría descompuesto la tripa de subir aquí en silencio oyendo a gente tragar saliva mis propios pasos el corazón aquí tum 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 muy bien brillante o sea el jurado va a estar ahí yo creo que tres cuartos de hora porque se lo habéis puesto complicadísimo ahora eso sí dicen que la procesión va por dentro esta pobre gente está ahora mismo yo recuerdo mi experiencia en campus Iberus y ese rato de estar esperando al jurado fue lo peor del mundo fue el más estresante de toda la tarde y eso es lo que me llevó a pensar que bueno ya que tenía que estar yo aquí un ratillo matando el tiempo dije bueno pues igual les puedo hablar del estrés oxidativo que realmente no tiene nada que ver con el estrés este de los nervios y el run run y tal pero por el nombre dije bueno en las ideas ya tengo escrito el monólogo pues estrés oxidativo que va a ser que el estrés oxidativo es un concepto como que resuena lo vemos a lo mejor en revistas de nutrición hasta en el Cosmopolitan nos puede aparecer esto del estrés oxidativo y realmente muchas veces no tenemos claro qué significa ¿no? sí que sabemos que es algo malo si es estrés pues bueno pues no va a ser ¿no? pero no ¿por qué es malo? ¿qué es el estrés oxidativo? pues yo hoy os lo voy a contar y para eso os tengo que presentar unas moléculas que se llaman radicales libres es un nombre es un nombre que me flipa esto de radicales libres suena como a a grupo así de rock sucio de los 90 tipo radicales libres escorbuto sociedad alcohólica 13-15 de mayo albacete piña rock me gusta y realmente sí pueden ser un poco puncarrillas estas moléculas aunque no necesariamente ¿vale? los radicales libres por sí solos son muy importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo son moléculas que se generan en muchas de las reacciones químicas que tienen lugar dentro de nuestras células y pueden funcionar como por ejemplo como mensajeros en función de la cantidad la calidad de estos radicales libres la célula va a interpretar unas señales y se va a poner a actuar de una forma o de otra el problema viene cuando tenemos un exceso a ver ¿cómo os explico yo esto? me viene al pelo porque la vida da muchas vueltas y a mí una de estas vueltas me ha llevado a Madrid y he tenido la suerte de vivir en vivo y en directo una experiencia de la que yo había oído mucho hablar pero que hasta ahora no había podido presenciarla y vivirla ¿no? que fue montar en el metro en hora punta y no la recomiendo pero bueno es algo que había que vivir porque claro yo había montado en transporte público otras veces autobús, tranvía, metro incluso y a mí lo que más me gusta es ir sola vas tú sola en el vagón y dices me siento aquí me pongo allí pongo una pierna así soy la reina de este sitio que no es lo habitual lo habitual pues ya sabéis no es estoy yo y allí hay otra persona sentada ahí tienes a uno con su librito siempre hay alguien que no conoce el uso de los auriculares y que va molestando y ambientando todo el vagón que dice bueno no podría esta persona meter la cabeza entre la vía y el andén entre el andén y el tren para hacernos un favor pero bueno en general es una experiencia más o menos agradable el metro de Madrid en hora punta para quien no lo conozca os relato un poco así mi experiencia yo estaba algo así como un jeroglífico egipcio porque el asidero más cercano estaba relativamente lejos de mí aquí tenía un codo de alguien clavado en todos los riñones luego pegado a este lado de la cara una mochila muy agultada muy dura que olía como cabrales y había por ahí una persona con una tos que dice ay por Dios que desagradable es esto y cuando yo ya creía que no podía entrar nadie más allí se abrió la puerta y entró un carrito de bebé y yo dije bueno pues este es el día en que yo muero no morí estoy aquí pero algo así es lo que pasa en una célula cuando tenemos un exceso de estos radicales libres veréis es que estas moléculas tienen mucha energía y esto las puede llevar a interaccionar con otras de las estructuras que tenemos por aquí repartidas por la célula con los lípidos con las proteínas incluso con el ADN y cuando el estrés oxidativo interacciona con el ADN puede causar mutaciones que desencadenen enfermedades tan peligrosas como puede ser el cáncer así que nos conviene mantener a los radicales libres bajo control para ello la célula cuenta con unos sistemas de defensa antioxidante que vendrían a ser algo así como ese sufrido empleado del metro que se pone así en la puerta con su chalequito naranja y que te dice no, es que no puedes pasar ya porque este vagón ha rebasado los límites de ser considerado crimen de lesa humanidad entonces te tienes que esperar al siguiente tren y cuando los sistemas de defensa antioxidante funcionan bien todo guay el problema viene cuando nosotros tomamos conscientemente la decisión de ponerlos en riesgo y llevamos a cabo conductas con un efecto prooxidante que hacen que generemos más radicales libres de los que deberíamos fumar pasarnos de copas no llevar una dieta rica en frutas y verduras frescas que son fuente natural de antioxidantes así que ya sabéis una razón más para llevar una vida sana por si os faltaba alguna y yo con esto espero haberos entretenido un ratillo espero haberos aliviado un poquillo el estrés que supone estar esperando a que esta gente vuelva con el veredicto y bueno al resto igual os he dado hasta un tema para que estas navidades lo saquéis en la comida de navidad mira os hemos puesto estas verduras en vez de carne no porque esté muy caro el asado sino porque tenemos que contribuir a ayudar a nuestro sistema de defensa antioxidante y nada dicho esto os voy a dejar ya en manos de Leire que seguro que también tiene una pieza súper chula para vosotros no sin antes daros la enhorabuena a todos y a todas espero que hayáis disfrutado un montón de la experiencia y que este pues a lo mejor para alguno de vosotros para alguna de vosotros sea el inicio de una carrera como comunicadores científicos como divulgadores científicos y eso nos lleve a lo mejor a volvernos a encontrar encima de un escenario muchas gracias bueno sé que estáis esperando ya al jurado encima acaban de decir que acaban de terminar pero lamento deciros que me tenéis que escuchar soy la última tranquilos seré breve y es que no tenemos que olvidarnos que estamos hoy celebrando el décimo aniversario de tesis en tres minutos es el décimo aniversario llevamos diez años haciendo este concurso en Campus Iberus con las cuatro universidades del consorcio la Universidad de Lleida la Universidad de Zaragoza La Rioja y Pública de Navarro y eso lo hace bastante especial entonces por eso quería contar un poco en este décimo aniversario lo que supone participar en el concurso desde dentro porque hemos visto a trece participantes hablando en tres minutos de su tesis pero lo que hay detrás realmente es bastante este tipo de concursos seguramente igual lo suenan de otras universidades se celebra en universidades de todo el mundo no somos los únicos no es algo único de Campus Iberus pero lo que hace especial a nuestra edición es que se hace entre esas cuatro universidades es un concurso entre cuatro universidades más participantes nos permite conocer temas súper variados y también la competitividad pues es un poco más alta en estos últimos diez años hemos participado más de trescientas cincuenta personas más o menos entre treinta y cuarenta personas al año concurren a las semifinales y de esas treinta cuarenta personas doce o trece pasan a la final así que para los concursantes que estáis hoy aquí ya solo estar aquí que veáis que es un éxito rotundo y tenéis que estar más que satisfechos independientemente del resultado del jurado estáis aquí habéis participado he llegado a la final y lo habéis hecho todo súper bien y hemos disfrutado muchísimo qué supone participar en tesis en tres minutos parece a priori algo fácil vas a hablar de lo que trabajas todos los días y lo vas a contar en tres minutillos de nada fácil realmente hay muchísimo trabajo detrás por eso también quería poner un poco en valor lo que han hecho hoy aquí los concursantes y las concursantes para que veáis qué hay detrás de todo eso lo primero tienes que pasar de un tema bastante técnico muchas veces es muy especializado a un lenguaje que se entienda por prácticamente cualquiera que lo entienda prácticamente cualquiera y que sea ameno una idea original que sea algo distintivo y eso pues no es fácil hoy hemos visto algunas aproximaciones a lo largo de estos diez años ha habido muchos tipos a la hora de preparar este monólogo pues la verdad que he visto varios vídeos algunas cosas se han repetido el tema de los superhéroes y los supervillanos suele ser bastante típico también hay no sé gente que no hace monólogos hace diálogos hace una conversación consigo mismo y ahí cuenta lo que hace en su tesis gente que no es una persona que pues es una cigüeña es una ardilla es lo que sea o aprovechar la situación actual el coronavirus cuando es algo que hemos vivido todos o en mi caso que salía en la imagen pues hacía la tesis sobre volcanes y erupción al volcán de la palma también es casualidad pero puedes aprovecharlo en tu beneficio una vez que tienes el enfoque esa idea de cómo hacerlo tienes que ver cómo trasladarlo en tres minutos tres minutos ni un segundo más porque como ha dicho Javier te descalifican en el momento o sea en cuanto te pasas te descalifican y aquí ¿qué es lo que pasa? que tú quieres decir muchísima información porque sabes muchísimas cosas en solo tres minutos y las primeras versiones terminan siendo algo como quiero hablar muy rápido porque quiero decir muchas cosas mucho, mucho, mucho imposible tienes que recortar tienes que recortar contenido pero contando el problema de tu tesis y también diciendo lo que estás haciendo al final no nos tenemos que olvidar que tienes que contar lo que hace la tesis esto cuesta bastante tienes que seleccionar casi palabra por palabra lo que vas a decir y no solo si esto ya es difícil decir casi palabra por palabra lo que vas a decir le tienes que añadir las pausas la entonación enfatizar varias cosas cómo te vas a mover y todo sin que quede sobreactuado es un reto para esto también se cuenta con la colaboración de Óscar Orzáiz que es el director del grupo de teatro de la Universidad Pública de Navarra que lo que nos hace es un curso de oratoria para aprender técnicas a hablar y cómo moverte mejor en el escenario cómo hacer gestos gestos amplios vocalizar cómo tratar de hacer pausas esas cosas que son tan importantes a la hora de transmitir la información una vez que ya tienes lo que vas a decir cómo lo vas a decir y cómo te vas a mover lo que tienes que hacer es practicar ensayar una y otra vez detrás de lo que habéis visto hoy hay muchísimos ensayos casi todos serán capaces de mirando el tiempo saber más o menos en qué zona tienen que ir o sea eso requiere muchísimas horas de practicar y por eso lo que quería poner un poco en valor era esto puede parecer después de todo lo que os he contado que casi es un martirio en vez de participar en esto pues para eso no lo hago pues nada más lejos de la realidad realmente es un concurso súper agradable es una experiencia súper bonita daros la enhorabuena a todos y todas por lo que habéis hecho hoy y desearos mucha suerte porque ahora sí es un concurso y aunque yo os daría un premio a todos tenemos que dar paso al jurado para que dé el fallo de los premios muchas gracias Inés, Leire cuando configuremos de nuevo la mesa de jurado procedemos ya a dar a conocer el fallo y lo explicaba muy bien Leire el participar es muy importante llegar aquí es tremendamente válido y sobre todo no es sencillo y el valor de poder utilizar la palabra de poder dominar el discurso de poder ser capaz de hablar al público y hacerlo bueno pues con claridad yo creo que ya es un premio que os vais a llevar para toda la vida me voy a hacer con el documento y voy a seguir a continuar muchas gracias muchas gracias bueno pues ya tenemos ese fallo antes de dar a conocer el mismo le pido que suban al estrado las tres personas que van a hacer la entrega de los premios el rector de la universidad pública de Navarra Ramón Gonzalo la directora general de universidades de San Aburusco y la directora ejecutiva de Campos Iberus Marta de Miguel recuerdo que son tres las distinciones que se entregan en este concurso un primer premio y dos accessit vamos a comenzar en orden inverso a los premios o por lo menos a la calidad de los mismos segundo accessit a la mejor comunicación en una tesis doctoral dotado con 600 euros es para Sandra Martínez Álvarez de la Universidad de La Rioja el primer accessit a la mejor comunicación de una tesis doctoral dotado también con 600 euros es para Julio César Moreno de la Universidad Pública de Navarra y nos queda por conocer a la persona ganadora del primer premio a la mejor comunicación de una tesis doctoral dotado con mil euros ganadora Carmen Rodrigo Carbó de la Universidad de Zaragoza Bueno, ellos son los ganadores ellos son los que reciben el honor y la gloria insisto todos los finalistas tenéis nuestra admiración habló yo creo que en nombre de toda la sala por la participación que habéis hecho brillante para cerrar el acto bueno, tenemos luego las fotografías pero para cerrar el acto le damos la palabra al rector de la Universidad Pública de Navarra Ramón Gonzalo Bueno, pues nada buenas tardes a todos la verdad es que ha sido muy complicado enhorabuena a todos a los 13 porque realmente habéis hecho un trabajo fantástico ha sido espectacular es decir que al final la gana uno pero al final son nimiedades pequeñas cosas que uno se da cuenta un miembro del jurado de una cosa otro de otra pero al final la verdad es que ha sido muy muy complicado yo creo que cualquiera de vosotros que hubiese estado como jurado pues la verdad es que ha sido difícil entonces bueno pues enhorabuena a todos también obviamente a los ganadores agradecer mucho al jurado porque ha sido muy complicado ha sido un placer la verdad es que bueno tenemos en nuestras discusiones internas ahí se quedarán para siempre ha sido muy complejo pero la verdad es que ha sido bueno yo creo que hemos coincidido bastante bien los cinco en el resultado les agradezco mucho el bueno el haber venido aquí el haber estado aquí y el haber participado a todos los que habéis venido pues también para mí este acto la verdad es que es el décimo aniversario ya que comentaban antes diez años ya haciendo tesis tres minutos en campus y virus yo creo que es el bueno uno de los emblemas de campus y virus tesis en tres minutos de hecho ya hasta lo hemos exportado es decir el año pasado hicimos este concurso en Colombia ¿vale? con representación de universidades de distintos países sudamericanos que la verdad es que fue un éxito también es decir que el nivel cuanta más gente hay pues el nivel crece y crece y la verdad es que es espectacular yo creo que es de las cosas más bonitas que hay de divulgación para mí llevo viendo este concurso alguna vez lo he visto hasta en el streaming que no he podido ir y me he conectado hasta en el streaming para verlo y la verdad es que es una pasada lo que hacéis es increíble ser capaz de resumir una tesis doctoral que son cuatro años de trabajo que parece que no acaba nunca al final tienes que acabar escribiendo la tesis en tres minutos intentando que la gente lo entienda y explicando lo que has hecho los resultados a los que llegas y que haya interés en continuar con ello que la gente lo perciba realmente es complicado y luego la forma de expresarlo de contarlo es también muy complejo yo creo que que sois muy ganadores todos con esto yo creo que sería incapaz de hacer esto la verdad es que alguna vez lo he pensado cuando estáis ahí digo yo esto yo creo que no sirvo para esto pero bueno luego también lógicamente a Belén que está siempre ahí con con nuestro doctorado ahí impulsando a Campus Iberus a Marta a todo el equipo la verdad es que es una gozada trabajar con ellos llevamos también ya más de diez años con Campus Iberus y yo creo que esto es un es un éxito ¿vale? es decir las cuatro universidades colaboramos conjuntamente muchas cosas cada vez hacemos más cosas y yo creo que para nosotros y para las cuatro universidades es muy importante ver que luego se realizan cosas como estas los másteres que tenemos conjuntos los doctorados que tenemos conjuntos la colaboración de nuestros grupos de acción que yo creo que es más importante está costando pero bueno poco a poco yo creo que cada vez la gente va sintiendo va entendiendo que es esto de Iberus que eso también es otra cosa ¿no? es decir que es esto de Iberus y aparece ahí y bueno pues yo creo que vamos consiguiendo que poco a poco en las universidades se conozca que es Iberus y lo que se hace ¿no? también a los gobiernos porque habéis visto ahí abajo que están los cuatro gobiernos hay porque hemos conseguido también yo creo que es muy importante ¿no? que el apoyo de los cuatro gobiernos ya sabéis que somos cuatro universidades de cuatro comunidades autónomas diferentes y hemos conseguido que los cuatro gobiernos apoyen campus Iberus que es complicado ¿eh? porque que se entiendan pues los catalanes con los navarros con los riojanos y con los aragoneses pues la verdad es que tiene mucho mérito aunque pueda que no ahora que no me diga nadie pero bueno se ha conseguido y bueno pues yo creo que eso también es un éxito de Iberus y del trabajo que se hace en campus Iberus ¿no? entonces bueno pues también vamos a felicitar los 100 años de radio porque yo creo que esto es importantísimo ¿vale? la divulgación tiene que estar en la radio yo creo que cada vez se va haciendo más divulgación en la radio es muy importante para las universidades la divulgación y con esto ya acabo que no me voy a enrollar más es decir todo el mundo conoce que la sanidad es importante tenemos que hacer que la gente sea consciente de que la universidad es muy importante es decir todo lo que se hace en la universidad toda la investigación que hacemos todo lo que más se conoce en el fondo es la formación de profesionales ahí tampoco tenemos mucho que decir pero en toda la parte de investigación en toda la parte de transferencia es fundamental que la sociedad conozca la importancia de las cosas que hacemos en las universidades porque al final son los que permiten que hagamos que estemos en vanguardia que hagamos nuevos desarrollos que la sanidad funcione que el equipo que mide no sé dónde pues haya construido diseñado por personas que están en las universidades grupos de investigación yo creo que eso es muy importante es decir que la universidad es una inversión no es un resto cuanto más se invierta en la universidad más va a prosperar cualquier sociedad yo creo que eso es importantísimo y la divulgación nos ayuda a conseguir eso intentar que la sociedad sea consciente de eso y luego hay también pues eso la labor que hace la radio apoyándonos muchas veces en esa divulgación pues yo creo que es muy importante entonces bueno también muchas gracias y nada acabo enhorabuena a todos vale a vosotros tres pero bueno a todos porque yo creo que todos son ganadores y bueno yo creo que se merecen todos un aplauso de parte de los que estamos aquí vale gracias Ramón por estas palabras en medida de la casa a la que represento Radio Televisión Española nos faltará nunca el apoyo y la divulgación científica ni mucho menos como la gloria es efímera y ellos no son los únicos ganadores os voy a pedir al resto de finalistas que subáis para tomar una imagen a Belén a Inés a Leire que os suméis a la imagen de grupo a todos los que consideréis el jurado que consideréis oportuno que tenéis que estar en esta imagen de recuerdo de esta décima final del concurso Tesis en tres minutos Gracias a todos los que Gracias por ver el video.